El grupero recientemente procreó una hija con Kimberly Edwin Luna y Kimberly Flores foto Instagram ahora que terminó su participación en la academia el vocalista de la banda la tracalosa de Monterrey Edwin Luna se enfocará en la planeación de su boda con la modelo Kimberly Flores con quien recientemente procreó una hija de nombre Yana ya le había dicho a mi mujer que me diera oportunidad de cerrar este ciclo para estar concentrado en la academia y ya después me concentraba en la boda estoy a tiempo y apresurado porque dicen que son de 10 a 12 meses de planeación y preparación y ya nos queda poquito afirmó Luna en entrevista con Agencia Reforma la intención del intérprete de borracho de amor es contraer nupcias en su natal Monterrey debido a un simbolismo personal siento que ahí en Monterrey es donde está todo el centro de nosotros habría que traer a toda la familia de mi mujer pero está perfecto mi objetivo es hacer a mi mujer feliz lo que ella desee lo que ella quiera como quiera disfrutar la boda expresó una de las peticiones fue llegar juntos al altar para ello luna tuvo que bautizarse hace un mes a la edad de 31 años y aceptar los mandamientos de la iglesia católica yo jamás me he casado por la iglesia y por eso en esta ocasión lo quiero hacer por eso quise ser coherente con todo y bautizarme estoy muy agradecido con dios hice muchas promesas que tengo que cumplir manifestó durante tres meses y medio luna fue el juez del reality de canto de tv azteca por froylan escobar que no me he casado por la iglesia de mi mujer